La Pamplonesa Amaya Cambio de tercio, la Pamplonesa Amaya participará en un popular programa de televisión española Televisión española inicia la cuenta atrás para el regreso de uno de los programas más exitosos de los últimos años en la pequeña pantalla, Masterchef. . Para asegurarse el tirón mediático que año tras año logra el talent show de cocina, la cadena pública ha decidido contar con la presencia de un gran número de artistas españoles que apoyarán a los nuevos concursantes. . . En la presentación que ha realizado TV este jueves para dar a conocer las novedades de la sexta temporada de Masterchef se ha desvelado que la Pamplonesa Amaya Romero, junto a su compañero Alfred García, intervendrán en uno de los programas de esta nueva edición. . . . Los representantes de España en Eurovisión van a ser protagonistas de la emisión por su espontaneidad y naturalidad que ya demostraron en su paso por el talent show Musical.Ot. . . Durante la visita a los nuevos cocineros que se emitirá próximamente, los representantes de España en Eurovisión 2018 se animarán a cantar el tema de Michael Jackson que interpretaron en Hot. . . . . . . Fred continúa entonando, Amaya para en seco, ¡ay, no me sale! ¡Otra vez, otra vez! dice la pamplonesa arrancando las risas de los presentes. El momento puede verse en el vídeo de adelanto de Masterchef que se muestra a continuación, a partir del minuto 208. En la sexta temporada de Masterchef, que comienza a emitirse en las próximas semanas, también intervendrán famosos de la talla de Pablo Alborán, Viviana Fernández, Carlos, Saul Cravioto, Edu Soto. Por su parte, Televisión Española quiere brindar una despedida por todo lo alto a Amaya y Alfred antes de que partan hacia Lisboa para representar a España en Eurovisión el próximo 12 de mayo. Para ello, RTVE ha organizado un concierto en el que Amaya y Alfred serán los protagonistas y estarán arropados por estrellas de la música del panorama nacional y eurovisivo que cantarán junto a ellos. Tal y como ha adelantado el portal Formulad, el concierto de Amaya, Alfred y Amigos será emitido a través de la plataforma digital Playz y seguirá los pasos de Spain Caying International Edition, donde el representante de España en 2017, Manel Navarro, compartió escenario con candidatos de otros países a Eurovisión. Para el concierto de este año se está trabajando en incorporar a cantantes internacionales y a otros compañeros de edición de Operación Triunfo 2017. En cuanto a la fecha de emisión, se espera que sirva como pistoletazo de salida a la cobertura eurovisiva de RTVE, como ocurrió el año pasado. ¡Suscríbete al canal!